El bosque protector Jerusalén Al tiempo que se promueve la educación ambiental En los senderos tenemos escritura braille Es por eso que Jerusalén es el primer bosque protector incluyente Para personas con capacidades diferentes a las nuestras Recibimos entre 6 a 8 mil visitantes al mes Y es porque realizamos un mejoramiento continuo aquí en este lugar Este bosque es una farmacia natural Pero también es una esponja para producir y detener el agua Y también es uno de los pulmones de Quito Pichincha, el Ecuador y Latinoamérica Deberían venir a disfrutar Aprender y a compartir Y a conocer este único bosque El Cantón Quito En la provincia de Pichincha Es hogar de más de 2 millones 200 mil habitantes Y tiene como cabecera cantonal La ciudad de Quito, capital del Ecuador Guayabamba es una de las parroquias rurales del Cantón Un centro agrícola y turístico situado a 25 kilómetros de la capital Beneficiado por el clima seco y subtropical El nombre quichua de Guayabamba significa llano verde Aunque anteriormente se denominó a esta población con la voz callapa Inraqui, que quiere decir pueblo En Guayabamba se puede degustar el delicioso locro de papa Plato típico llegado de Río Bamba Realizado a base de papa chola, leche y cebolla En el restaurante típico locro Llevan 30 años ofreciendo esta especialidad a moradores y visitantes Guayabamba es un pueblo de trabajo Es un pueblo de gente trabajadora Que hemos aportado muchísimo al turismo Nos hemos preparado para seguir atendiéndoles de mejor manera Innovándonos positivamente Porque el turismo justamente se hace a base de tradiciones Y eso es lo que tenemos que rescatar y seguir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video El aeropuerto de la capital ecuatoriana es el de mayor movimiento de pasajeros del país Y fue reconocido como el aeropuerto líder de Sudamérica en los World Travel Awards 2014 Esta última edición de los considerados premios Oscar del turismo Eligió además por segundo año consecutivo a la ciudad de Quito Como destino líder de Sudamérica Poniendo una vez más de relevancia la potencia turística que es el Ecuador